¡Suscríbete al canal! 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 Marranero Y aquí no puede Y aquí no puede Esto es la ingles eh Si eh No tengo la ingles ¿Qué queda? ¡Uy! ¿Todavía? ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Los! Al deporte de él otra vez Y... Y... Y con todo el macho Raja... Raja... ¡Raja! Raja... ¡Raja raja! ¡Raja! ¡Garras! 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 ¡Uh, falta... ¡Uhhh! ¡Falta... Mejor a vos, no sabes, falta. Falta porque si fuera a vos. Sí, 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 sí. A ver, no sé. Ha llegado tarde. Ha llegado muy tarde. Buenas tardes. Es como 8 o 8. Yo me tengo 5 todavía. No, 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 no. Pero si fuera el borde, no, no. Vamos, que digo, que viene. Ahí. ¡Túrde, cara! ¡Eh! ¿No lo has hecho? ¿Qué es? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! 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 Está buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Pero ¿y aquí? ¡Uff! Este partido se tiene, ¿qué es lo que ha dicho? 6-4, 6-5 tranquilamente. ¡Cállate, que te calles! ¡No, no, no! ¡Ah, es que es chile, ¿qué? ¡Eh! ¡No, no! No, no presiones, vale. Dale otra de piqui, venga, venga. Mira a Arich aquí. Otra, otra. Pero por lo menos ha parado el... Es que a donde cae la puta. ¿Con quién has venido? ¿Con quién has venido? Pues encima te hijo el señor. ¡Que os calléis! Tengo una foto tuya, iba a ponerte el día de... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que luego... Tengo tres fotos tías así. ¿Sabes lo que pasa? Que luego se escucha que yo andáis en el WhatsApp. ¡Ay, ya lo siento equipo! Me cago en Dios, lo siento. Siempre estáis igual. Me cago en Dios. Menos hablar de... Me cago en Dios. Me cago en el WhatsApp y me hablo en el campo. Me va a hacer la rampa. ¡Ay, bueno Dios! ¡Que lo siento! ¡Ay, bueno Dios! Se va hablando y nunca me saca troqueta. ¡Hijo! Muy raro es que no se vea. Es que... Vas perdiendo. Y ya tenéis el partido perdido, por lo menos... Que no te expulses, macho, para jugar al siguiente partido. Es que... ¡Ay, bueno Dios! ¿Y qué vas a protestar ya? ¿Qué cojones? ¿Protesta? ¿Protesta? Métete de cabezazos tú en el partido de qué mierda que has hecho? ¡Ay, bueno Dios! ¡Que chaval! ¡Joder! ¡Joder por tu macho! ¡Me cago en Dios! ¡Tú! ¡Tú! Pues... Pues... Si antes hablo... Si antes hablo... ¿Qué decir porque sí? ¿Qué sí? Claro. ¿Qué sí? ¡Que sí! ¡Que sí! Si antes hablo... ¡Joder! Es que me cago en Dios. ¡Que tenemos el partido perdido! Hay que pensar en el siguiente. ¡La hostia! ¡Me cago en Dios, macho! ¡Joder por tu macho! ¡Joder por tu macho! ¡No has to escuchado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y seguirá! Y le meterán dos partidos, pues luego lanzan, y nada... ¡Mándale a la ducha a Fernan! Otra defensa. ¿Pero si encima la falta es para mí? No, si lo comienes después no vale, ¿no? Sí. ¡Ah, buen dios! Pero que ha hecho la patada del jugador. ¿Por qué la ha hecho Farnández? Es la patada puesta, se pedía por una fal. Está cayendo, ¿no? Y está dando la vuelta para la patada. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pero si querés. ¡Pero si querés! ¡Pero si querés! ¡Pero si querés! ¡Ahí era el hijo. ¡Ahí era por hablar! ¡Muera! Sigue así. ¡Muera! ¡Vamos! ... ... No se siente la tarjeta marida de Gaisca y va a terminar el partido, cabrón eh? ... Y va a terminar el partido el cabrón! Y ha sido nuestro para una, eh? Y por tu medio tiempo y se la puta cae ahí. Gua anda huevos! Tienes que seguir más que nada, tienes que seguir compitiendo en basquedad porque te relajes un poco, las lesiones, las movidas Si, está bien, está bien, no te quitan el tencho, no te quitan el tencho, no te quitan el tencho Tampoco pues por ahí a la loco, ahí, no bueno Tienes rato, o sea, yo decía menos frío No, yo tengo menos frío, yo decía más No, no, aquí nace, sí, sí También aquí estamos, aquí Si, lander, si, lander Visto ¡Visto! 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 ¡Vito! ¡Visto! ¡Talce! ¡Ale uno! Con el roguillo, jodido Iñaki, a ver lo que tiene Iñaki Hay Iñaki también No hay Iñaki, no hay Rane de central Rane de central, Aritz Si, pero si no tienes otro Tiki Cierro 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 Jono de juvenil, dices? Joder, en medio del cabrón como... Cierro 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 Cierro